Paga con botas, da un paso al lado Paga con botas, con mucho cuidado Paga con botas, en la granja es la sensación En la granja del valle, una vaca está Con botas del granjero, lista para bailar Paso a paso, con ritmo y alegría La vaca con botas, hace su magia cada día Paga con botas, da un paso al lado Paga con botas, con mucho cuidado Paga con botas, en la granja es la sensación Paga con botas, en la granja es la sensación Paga con botas, en la granja es la sensación